Parece que está a punto de ganar también, falta solo... Ah, ya, acaba de ganar María Elvira Salazar, 51.34% contra 48.52%. María Elvira tenía una rival muy fuerte en Donald Chalala, así que con esto, a ver, creo que entonces hay tres congresistas cubano-americanos nuevamente... O sea, o nunca ha habido, nunca hubo tres congresistas cubano-americanos de este distrito. Estamos hablando de Bob Menéndez como demócrata, Alvio Cires, que son cubanos, ambos son demócratas en New Jersey, estuvieron Lincoln e Ileana durante mucho tiempo, pero tres estuvieron los tres juntos, ya Lincoln estaba retirado. Y además de eso, tenemos un congresista cubano-americano, Anthony González, en Ohio, tenemos un cubano-americano candidato, Tony Clark, creo que en Tennessee, y quizás elegíamos a una cubana-americana, Nicole Maliotakis, para que represente a Staten Island en Nueva York. A ver. Acá de regreso, mil gracias por estar con nosotros. Desafío 2020, esta elección histórica, sorpresiva, que estamos teniendo. Vamos con unas declaraciones de María Elvira Salazar, ganó Distrito 27. Ahí la tienen. ...oficialmente el puesto como su congresista, porque yo soy la que voy a ir a Washington, pero los verdaderos ganadores son todos ustedes los que viven en el Distrito Número 27. Porque estamos juntos en esto. Sus metas son las mías. Su esfuerzo y lograr que sus metas se cumplan son mi misión. Su futuro brillante y el de sus hijos es la razón por la cual yo quiero ir a Washington. Los americanos del Distrito Número 27 estamos acostumbrados a luchar más que nadie por nuestros sueños, porque somos muchos de nosotros inmigrantes, y luchar por el futuro de nuestros hijos. Nadie nos ha regalado nada. Por eso, como su congresista, esta noche me comprometo a representar fielmente el espíritu de este distrito. Este es mi compromiso con todos los electores, tanto los que votaron por mí como los que no votaron. No importa, voy a trabajar para todos, porque es lo correcto, no solamente por aquellos que estuvieron a mi lado. Ahí tenían la declaración de María Elvira Salazar, Distrito 27. Rápidamente, Salazar le gana a Shalal, a la titular. Carlos Jiménez, a la titular demócrata de Democorso Paua. Por otra parte, gana la primera alcaldesa del condado Miami-Dade, Levín Cava, contra Esteban Bobo. Higgins mantiene su posición en la comisión del condado Miami-Dade contra Renier Díaz de la Portilla. En el caso de Raquel Regalado, le gana a Cindy Lerner, también Ileana García gana el Senado contra José Javier Rodríguez.